Ok, solo un pequeño anuncio, en cuanto al canal de YouTube ya vamos a llegar a los 60 suscriptores, no mejor dicho, ya estamos en los 60 suscriptores y nos faltan 40 para llegar a los 100 suscriptores, así que ánimo porque si no estoy mal cuando lleguemos a los 100 suscriptores vamos a estar sorteando algo, estamos entre una tarjeta de regalo en Steam o alguna otra cosa más, pero estaremos haciendo un sorteo cuando lleguemos a los 100 suscriptores. Así que ánimo que nos faltan 40, esto es en el canal de YouTube y gracias a las personas que están escuchando esto por canal de Spotify, sin nada más que decirles, disfruten el podcast. Hola gente de la web, sean todos bienvenidos al capítulo número 4 de este hermosísimo y bello podcast Hablemos de Anime. El día de hoy, como podrán haber visto por el título del video o del audio, si están viéndolo desde Spotify o escuchando desde Spotify, me encuentro con una invitada especial, su nombre es Pofi, la pueden encontrar en Instagram como Pofi Cosplay. Así que dime amiga mía, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme en tu podcast. Un gustazo a ti por hacer tiempo, de hecho es tiempo que salió así de la nada. Si extrañan a Raizus o a Ali o a Karen, que Karen tampoco es como que se vea mucho tiempo en este podcast, pero es que ambos están ocupados hasta donde yo sé. Raizus no me ha contestado y Ali sí está fuera de su casa, entonces no pueden grabar ambos en el podcast. Así que solo estoy yo, pero tampoco estoy como solito, pues me acompaña mi compañera de cosplay. Entonces la disculparán porque si la escuchan así como que algo rarita, pero es que también está algo malita. Igual yo tengo como un poquito de gripe, no sé, es alergia. El clima ahorita en mi país está todo feo, la verdad. Llega, llueve y hace calor, en fin. Demasiado calor. Sí, demasiado calor, es que es feo. Yo ahorita me estoy asando porque no quiero prender mi ventilador. Si prendo un ventilador no se escucha el audio. En fin, bien. Como yo no soy un cosplayer porque no doy para ser cosplayer, yo me dedico un poquito más a esto. Bueno, entonces vamos a empezar con unas preguntitas como en cuanto. Estas son preguntas relacionadas con el cosplay, obviamente. Entonces vamos con la primera. Claro, a ver cuál es. Lista, lista. ¿Cómo te introdujiste al mundo de cosplay? Bueno, la verdad es que yo tengo un hermano que él es otaku de por vida, o sea, de siempre. Y él miraba mucho anime, pero como yo de pequeña siempre he sido como que muy miedosa. Y él me obligaba a ver anime. Me obligaba a ver Los Siete Pecados Capitales, el Shinye Kino Kyoin, pero yo siempre chillaba. En cambio, cuando fue la pandemia, yo estaba muy aburrida y yo le dije a mi hermano que quería ver un anime. Y me dijo, mírate Los Siete Pecados Capitales. Entonces empecé a verlo y me encantó. Y luego empecé a ver como que muchos animes, porque pues sí, ya había visto algunos animes desde bebé, pero eran animes como más mágicos como Sailor Moon y cosas así. Pero cuando empecé a ver Los Siete Pecados Capitales, se me metió por empezar a hacer outfit inspirados en Los Siete Pecados Capitales. Y luego empecé a ver Attack on Titan. Y al ver Attack on Titan, quería hacer cosplay de mi casa. Me obsesioné y empecé a hacer cosplay. Y de ahí pues ya, ya no he tomado cuenta cuántos cosplays he hecho, la verdad. Pero han sido demasiados. Ya, pero siempre inició como esa, con ese de decir, vamos a hacer un outfit inspirado en, por ejemplo, Meliodas. Hice en Meliodas, Diane, Elizabeth y así. Ah, pero eso de los outfits, pero cuando te referías a outfits, te refieres como a decir, voy a ponerme ropa que se parezca a las de los personajes. Exacto, esa era mi idea principal, no usaba peluca ni nada, solo fue outfits. Pero en ese entonces no conocías tanto de lo que es un cosplay, pues. Sí lo conocía por mi familia, pues, porque mi mamá es amante del anime, mi papá es amante del anime, también es cosplayer. Mi hermano es amante del anime y se va a las expos y es gamer. Oh, esa sí, interesante que toda la familia sea amante del anime. En mi caso. La abuelita, mi abuelita, ella no ve anime, es fanática de las novelas coreanas, pero me hace los cosplays. Ah, pues no, pero ya estamos hablando de fanáticos asiáticos, de Asia en general, pues. Y, o sea, es chido porque toda la familia interactúa con lo que es el mundo del anime. Todos vamos a las combes, compartimos y nos la pasamos bien, la verdad, en los eventos. Ah, eso está genial. Bueno, en mi caso, por lo menos, yo conocí el mundo del anime gracias a mi hermano y ahí fueron gracias a algunos amigos que ahorita ya ni les hablo, pues. Y ahí fue donde inició todo como esta fiebre de meterme en el mundo del anime. Yo me metí más como en el lado de estar como un espectador más que un cosplayer. Ya veo, sí. Pero en algún momento, más de algún momento me voy a atrever a hacer mi cosplay. Sí, deberías de hacer cosplay. La verdad que hacer cosplay te cambia la vida, porque te voy a contar. Yo siempre he sufrido como que bullying por culpa de mis compañeros. Bueno, ya me agarré, pero sufría mucho bullying. Y, o sea, yo era muy triste. Yo no era como soy ahora. Y tal vez tenía un modo como feo, porque yo era como a la defensiva. Yo vivía a la defensiva y así. Y desde que hago cosplay, o sea, yo soy diferente, soy más feliz. Y hice amigos en el mundo del cosplay. O sea, es algo bueno, la verdad. Sí, sí. Esto estaba viendo de que la comunidad del cosplay es como bastante abierta. Es una comunidad muy bonita en el sentido de que son como... Ah, estás haciendo cosplay. Independientemente de si tu cosplay es uno profesional o uno amateur o uno principiante, ellos van a elogiarlo sí o sí. Porque también, pienso yo, no sé, ahí sí me corriges. Porque pienso yo de que... Aunque la comunidad también es tóxica. Sí, pero más que la comunidad, yo siento que serían como algunos fans o algunas personas. Los cosplayers también, en general. Hay muchos cosplayers que son tóxicos. Pienso que todos tenemos más de alguna actitud tóxica, todos. Pero hay unos que son más que otros. Porque somos seres humanos, ¿verdad? Y tenemos como que errores. Sí, sí, correcto. Sí, eso se puede ver en cualquier comunidad. Siempre hay como los que... O sea, la comunidad puede ser muy buena, pero siempre va a haber como que alguien que sea tóxico. Algún sector de esa misma comunidad que sea tóxica. En mi caso, mi cosa tóxica es de que a mí me gusta inspirarme de otros cosplayers. O sea, yo siempre tomo a los cosplayers como una inspiración. Y si veo que a algún cosplayer le queda bonito un cosplay, o sea, yo intento hacer ese cosplay porque me encantó. O sea, yo tengo que ver primero el cosplay a otra persona para que a mí me den ganas de hacerlo. Porque así me siento cómoda. O que la persona me diga, mira, este cosplay te queda bien porque si no no me da confianza. Eso me suele pasar. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Sí, hay más de algún cosplay, pienso yo, que va a pensar que, ah, te estás copiando mi idea, ¿no? Ajá. Pero yo siempre me inspiro, como te digo, me inspiro porque me inspiro de dos cosplayers. De una cosplayer que se llama Novita Legends y de una cosplayer que se llama Lady Pizza. Novita es mexicana y Lady Pizza es española. De ellas son de las que yo me inspiro para hacer los cosplays. Ajá. Y te inspiras en el sentido de que ella hizo ese cosplay y yo voy a ver si me queda bien ese cosplay o voy a hacer como que el mismo cosplay todo. Me inspiro en el sentido de que veo que a ella le queda bien, entonces intento hacerlo porque mi autoestima ha estado como que un poco bajo. Entonces yo intento hacerlo y cuando me veo y miro que me queda bien, me pongo muy contenta porque realmente las admiro y yo quiero ser como ellas, pero no en un sentido malo, sino como una inspiración. Sí, querés llegar al punto de hacer un cosplay como ellas, así de grandes. Profesionalmente, sí. Ajá. Ajá. Ya, ya, ya. Ah, no, pero está bien inspiración porque incluso, o sea, a mí me gustaría hacer un podcast, no sé si los conoces, como Leyendas Legendarias. Me gustaría llegar a hacer podcast así, me gustaría hacer videos como, ay, algo tipo como Vegeta777, pero más centrado en los animes, no sé si lo conociste en su tiempo, cala atrás. Creo que uno tiene como que su inspiración, ¿me entiendes? Sí, 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 al final y al cabo uno tiene su inspiración. Ajá. Y a veces los cosplayers lo toman como de me estás copiando y no es así, o sea, yo siento que se deberían halagar porque te inspiras en ellos. En este caso, estas dos cosplayers, yo he interactuado con ellas y ellas han sido muy amables, pero yo he visto otros casos con otras chicas que se han inspirado de otras cosplayers más pequeñas y las chicas se alteran. Sí, 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 me imagino. Es lo mismo que aquí con YouTube. O sea, tengo como alguna forma de la que yo pueda editar mi video y a veces agarro partes o fragmentos que digo, ah, esta parte se vería bien y la voy a intentar editar e intento editar mi video ahí. Entonces, en ese caso sí es como comprensible. Hay gente que se va a enojar porque tal vez es su esfuerzo o tienen como esa perspectiva de decir, fue mi esfuerzo, yo sufrí por ello. Entonces, tú también tienes que sufrir por ello y si me estás copiando, entonces estás copiando mi esfuerzo y demás. No creo que sea así como que de malo, pero a la gente tiene como muchas perspectivas de distintos puntos. Nosotros podemos verlo como que está muy bueno. O sea, está bien que te inspires y está genial. Si a mí algún día me dicen, me inspiré de tu podcast o me inspiré de cómo editas tus videos para editar mis videos, yo digo, a la genial. Sería un halago. Ajá, porque estoy generando una idea en alguien, pero no me voy a enojar. Pero hay gente que sí se puede llegar a enojar porque están copiando su material o a ellos así lo ven, están copiando su material. Exacto. Incluso es como bastante irónico el hecho de que digas, estoy, estás copiando mi material porque incluso yo puedo estar copiando el material de alguien más por inspiración. Y otra que el personaje, en pocas palabras, es de todo mundo porque, o sea, es de un anime, o sea, todo mundo lo puede hacer. Y no sé por qué se molestan a veces. Como te digo, yo sí me inspiro, pero hay cosplays, por ejemplo, que han salido de mí, que yo los he querido hacer, que a veces he estado insegura, pero los he hecho a la final. Sí, sí, sí. Sí, ahí es cuando ya llegas a un punto en donde decís, ya domino más o menos, entonces ya voy a empezar a hacer cosas originales. Sí. Sí, yo siento que la inspiración no es como mala, no es como, sí, no es mala, de hecho es buena. Y tanto como para la persona, como para la, como para la, para ambos casos. Pero en este caso, yo me inspiro de cómo le queda, pero no hago el mismo traje del personaje. Por ejemplo, si ella hace a Nami, o sea, yo hago a Nami de pelo, hice a Nami de pelo corto porque me encantó cómo le quedó a Nami. Yo antes de verla a ella con su cosplay de Nami, yo tenía muchas ganas de hacer a Nami, pero me pasa que yo no me sentía como que segura. Y entonces estuve viendo muchas cosplayers de Nami y eran como que muy, muy delgadas y muy, y entonces yo me sentía muy insegura. Y al ver a Novita, que Novita comparte casi el mismo cuerpo conmigo, entonces yo, la verdad es de que me inspiré bastante y dije, no, a ella le queda perfecto, entonces lo voy a, lo voy a hacer yo. Se aplicó el de, si ella puede y yo puedo. Sí. Sí, sí. A Novita yo, yo la amo, o sea, la adoro realmente porque créeme que he interactuado con ella, hemos hablado un poco y ella me ha dado muchos ánimos, o sea, es una persona magnífica. O sea, yo, realmente me inspira, créeme lo que, que la quiero muchísimo y sueño con conocerla. Si está viendo este podcast, un saludo. Un saludo, Novita. Ok. Así que estamos, volviendo como al punto inicial de lo que era el cosplay. No, te iba a decir que está chido que toda tu familia tenga, o sea, tenga ese fanatismo por lo que es el anime, incluso por el cosplay. En mi caso, pues, ya, como te decía, decía, yo, gracias a mi hermano y gracias a algunos amigos que ahorita ya ni les hablo, pues, fue que me introduje al mundo del anime y no tanto centrándome en los cosplay. No tanto como de tu familia, sí. Sí, sí, no tanto como de mi familia, porque mi familia tiene como que, hasta cierto punto tiene esa creencia que es, el anime es del diablo. Diablo, ¿no? Sí. Pero yo digo, da, ni modo, pues, ¿qué se les pasa? Mis vecinos, mis vecinos de acá, cuando yo salgo con cosplay, o sea, mis vecinos se mueren y como tengo una iglesia a la par de mi casa, o sea, en el terreno de mi mamá, es grande, llega hasta el mar, ¿verdad? Se va casi, sí, casi al mar, y luego de eso, pues, al otro lado, este, hay un terreno también que es grande, que es como que casi a la par, y ahí están los vecinos que son familiares míos, y hay unos pasos, una casa pastoral, algo así, la cosa que cuando me ven con cosplay, los pastores se mueren, ¿no? No, eso es, eso es del diablo, ¿quién sabe qué? Sí, eso es como la, 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 las creencias de la gente en cuanto a lo que es el anime y los videojuegos. Igual cuando, cuando estoy en la capital, en la, en la casa está en la primera, en, creo que en la segunda, y, ay, no recuerdo, pero la cosa es de que ahí está, y ahí salgo y ahí llega la gente, y se me queda viendo raro. Sí, la gente es como bien rara con, con respecto a esos temas. Voy caminando, y la gente ya se junta como que a ver más, o sea, o sea, llega y para, al ver que, porque ya he salido con el cosplay de Sailor Moon, y con el cosplay de Nico Robin, porque eso me ha llevado a Guate, y la gente me ha visto como que, ¿qué onda es? Sí, la, más en esos, en esos lados, la gente a veces se, o paniquea, o realmente les gusta, o sea, les llama la atención, pero en general es como más pánico de, de llamar la atención, es como un humor box, la gente es como rara. Bueno, siguiendo con las, con las preguntas, con la pregunta siguiente, dice, ¿cuál fue tu primer cosplay y qué te inspiró a elegirlo? O sea, ¿cuál fue el primer cosplay que dijiste? Ah, quiero hacer hoy. Pues mi primer cosplay, cosplay, creo que fue, bueno, fue mi casa, o sea, en parte fue mi casa. Pero no estaba como que muy bien hecho, entonces vamos a decir que fue Misa Amane. Y pues lo que me inspiró a verlo es de que yo comparto personalidad con Misa, porque soy como que muy tierna y soy en cierto punto muy inocente, y me sentía como que identificada con Misa en algunos aspectos. Entonces dije, voy a hacer a Misa, y también soy como que muy gótica. Te gusta mucho ese lado, como que de lo, pero ¿te gusta mucho más esa, esa, la estética de los góticos o la estética un poquito más sombría, oscura, tipo, tocando temas paranormales y ese tipo de cosas? No, no, lo paranormal me da miedo. Yo tuve un ligue que era fanático a lo paranormal y yo le tenía miedo, le tenía mucho miedo a las cosas paranormales y me hacía llamadas de noche y me contaba cosas de miedo y yo con mucho miedo. Ay, tenía que esperarse a que yo me durmiera y a cortar la llamada, si no, no podía dormir. Ok, yo porque sí te iba a invitar para el podcast del 31, pero bueno. Ah, pues te acepto, pero si no hablan de tanto de... Ah, el 31 sí me encanta, me encanta todo lo que es Halloween, soy amante de Halloween. Pero no tanto a lo que son las historias del miedo, el miedo que lleva Halloween. Mmm, en Halloween sí lo acepto, en Halloween sí, fuera de Halloween no. Ok, 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 entonces para Halloween va a ser el siguiente capítulo del podcast. O podemos hacer, podemos hacer un live en Instagram o en TikTok y podemos también hacer... Eso, 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 eso también estaba pensando, eso también estaba pensando. Me pongo un cosplay ahí de terror porque, mira, le tengo mucho miedo a lo paranormal, pero soy una amante a lo que son asesinos en serie, asesinatos y cosas así. Lo que es crimen, básicamente. Crimen. Criminalística, todo eso. Ah, ok. Yo amo a Juno, Juno Gassai, o sea, mi chandela favorita. Yo la amo. ¿Ya has hecho cosplay de...? Mi cosplay que está, este, anclado es el de Juno, yo lo hice, fue de mis... Ah, cierto, va. Fue de mis primeras sesiones, es mi mejor sesión, la verdad, es mi mejor sesión. Cierto, 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 yo creo que te conocí justo cuando había sacado esa sesión. No, y te voy a dar un dato curioso, algo aterrador, va. Ajá. ¿Has visto la sangre que tiene Juno? Sí. En mi sesión, ¿verdad? Sí, sí. Pues, como mi mamá es enfermera, entonces yo le dije, mira, fíjate que necesito sangre, pero la sangre falsa no se ve real. Y le dije, mira, sacame una jeringa, le dije. Y me sacó, me sacó una jeringa, me canalizó, y me sacó una jeringa y me la apliqué. Y la sangre se secó, o sea, la sangre se secó y se miraba muy real, que fue mi primera sesión. Wow, tras bambalinas de tu primera sesión, cómo resultó todo eso, wow. Pero, o sea, la sangre se vio magnífica. De ahí ya aprendí a hacer sangre falsa, que se veía como que real, porque ya no me quería sacar, porque dolió. Sí, sí, duele cuando se cansa, porque yo soy cobarde para ese tipo de cosas. Sí. Y no aguantaba como que el cierto olor a la sangre de ahí después, me dolía la cabeza. Entonces, y no se me despegaba, entonces dije, no, ya no vuelvo a hacer eso. No, ya, ya con eso ya tuve suficiente. Pero tengo fotos maravillosas, o sea, fue como que... O sea, valió la pena, básicamente. Valió la pena. No es tanto locura ni así de que sea de esas como las que se corta, porque no, yo no lo hago, sino que solo fue porque no haya la opción, no tenía ni opción para hacer el postre. No sabías cómo hacer la sangre falsa, básicamente. Sí. Igual me pasó con mi sesión de nezuco, pero que en este caso yo quería que el bambú se fuera, se viera como que real y así, magnífico. Entonces tuve que conseguir un bambú real y andaba mordiendo un bambú real, que fue algo muy incómodo. Sí. Ah, nada de morder un bambú real. O sea, yo le, como antes entrenaba artes marciales, yo sí le llegué a pegar una vez a un bambú, pero también por lo mismo, porque estaba entrenando, pero eso es tema aparte. Pero morder un bambú... Lo iba a morder, como nezuco lo tiene mordido, yo lo iba mordiendo para la sesión, y era como de, está incómodo, pero soy una cosplayer que le gusta que se vea realista. Que sea lo más real posible. Por ejemplo, yo no me gusta que me editen la locación, sino que yo prefiero buscar una locación similar al del anime. Yo no me editan para nada la locación. Soy de la idea de que tiene que ser el lugar igual, pero sin editar. O sea, que si pudieras grabarlo o tomar foto en Japón, pues lo haces. Sí, las fotos son en lugares reales. Por ejemplo, para Juno fui a un restaurante que se llama La Cocina de Marielos, que por cierto se los recomiendo si vienen acá a Monterrico, en Aldea Garitón, kilómetro 136.5, ahí dan excelente comida y parece como que fue en el antiguo Guatemala. Ando haciendo publicidad porque ahí me dejan tomar fotos. Sí, 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 tú dale. De igual forma esto, si quieres, si sacamos clips más adelante, entonces este es directamente para ti, o sea, es tu clip. La comida, o sea, es muy buena, se la recomiendo, pero ya hablando de eso. Ahí hice mi sesión de fotos de Juno, hice mi sesión de fotos de Marin Quitagawa porque necesitaba como que un lugar escolar. Sí, sí, ese lugar sí lo habías, bueno, esa sesión de Marin sí la había visto y también habías recomendado el lugar. Sí, recomiendo el lugar porque la comida es muy buena, la verdad, y también hice la sesión de Nezucuai porque hay como unos bambús y hay plantas y la verdad que está muy bonito ahí. Sí, ahí hice tres sesiones, ya la sesión de Nami la hice en el mar y la hice en un bosque que está cerca del mar, un bosque que está cerca del mar, entonces yo dije no, necesito hacer como que entre bosque y entre mar porque One Piece es como que muy... Siempre se van esas localizaciones. Sí, en este caso la de Nico Robin, pues mi amigo me dijo ahorita no podemos salir porque los climas estaban como que feos en ese clima, estaba lloviendo, entonces le dije pues podemos editarme y que se vea como el lugar y le dije no, entonces hagámoslo en estudio y preferí estudio pero no me gusta que lo editen definitivamente porque quiero darle un aspecto real. Sí, sí, es como tu toque en cuanto a los cosplay es darle un toque real, de realismo. Sí, y así como la de Tokyo Revengers, no sé si la viste. Sí, sí, esa sí también la vi. Pues con una amiga que también hace cosplay le dije hagamos una sesión, justo mi papá tiene una moto igual a la de Mikey que creo que es una chopper. Sí, 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 entonces le dije préstemela, yo me la llevo para hacer la sesión de Tokyo Revengers, la hice en un como callejoncito con... así similar como que fuera un barrio. Sí, sí, lo más tipo tirando barrio japonés. Lo más apegado al anime, ajá, lo más apegado al anime, y me hice la sesión y me quedó maravillosa la verdad, sí. Y justo la sesión de Sailor Moon también la hice en un lugar como que fuese las... digamos de que simulando las calles de Tokyo donde camina Serena o algo así quizás también. Sí, también. Pero sí, busco aspectos naturales. Ajá, ese es como tu sello, el decir que se intenta ver un lugar realista, no editado. Realista. Por ejemplo, quiero hacer como que sesión de un cosplay, pero no he podido ir de Star Wars y hay como un lugar que se llama el Museo del Juguete o algo así. Y ahí hay una locación de Star Wars, entonces quiero ir a hacerme una sesión ahí, porque... por eso no he hecho una sesión de Star Wars, porque yo quiero que se la vea realista. Y ese lugar se ve bastante realista, la locación esa. Uh, esa sí no la había escuchado, Laura. Ajá, hay Darth Vader, hay muchas cosas. Incluso puedes ver un poco de fotos de ese lugar en mi Instagram personal, porque creo que me seguís ahí, ahí vas a verlo. Ajá, ok. Termina el podcast y voy a darle un vistazo a ese lugar. Sí, y lo mirás y... igual te voy a mandar más tarde fotos de ahí del lugar y vas a decir que está bien cálida. Vale, 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 vale. Ok, sí. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos del cosplay te encuentras más desafiantes y emocionantes? En este caso yo ya vi que lo desafiante o por parte... bueno, porque puede haber otras cosas más desafiantes aún, pero yo he visto que tu desafío como más grande es buscar la localización perfecta. Es decir, este lugar puede hacer el cosplay perfecto. Pues desafiante es el maquillaje. Ajá. Porque yo no soy buena maquillándome, porque yo soy una de las de que me pinto las cejas y me echo pestañol y fin. O sea, a mí no me interesa maquillarme. Pero con el cosplay es diferente porque yo soy morena, entonces necesito cambiar el tono de mi piel a veces para los cosplay. La peluca ayuda bastante porque, te voy a ser sincera, al ponerte una peluca o tu piel se ve más oscura o tu piel se ve más blanca. En este caso, si uso pelucas rubias o blancas, mi piel se ve un tono más claro. Si uso pelucas oscuras, mi tono de piel se ve un poco más oscuro. Sí. Yo en este caso soy morena clara, pero el maquillaje me cuesta un poco porque necesito usar diferentes colores de base dependiendo la... ¿Dependiendo el cosplay? Sí, dependiendo el cosplay porque hay personajes que son morenos y tienen el pelo blanco, entonces necesito verme morena. Sí, sí. Ah, yo pensaría que el lugar era la... era como el desafío. No, también el maquillaje, el maquillaje bastante... en este caso los pupilentes, aplicar los pupilentes, o sea, un dolor de cabeza, o sea, es fácil, pero a la vez es un dolor de cabeza. O sea, mi forma, maquillarme mi forma de ojo es porque resulta que yo tengo los ojos hundiditos, o puede ser caídos, o no sé. Entonces tengo... como que son de perro triste, le digo yo a mis ojos. Entonces yo tengo que ver cómo ponerme los ojos más grandes y hacerlos como que menos caídos, ¿me entiendes? Ajá, que se vean como los ojos de anime, que por lo general son como ojos muy grandes. Muy grandes. Y es que fíjate que los animes están basados en nosotros, las personas normales, o sea, no los asiáticos. Sí, sí, eso estaba escuchando también, de que era como una representación de cómo los asiáticos nos ven a nosotros, que nosotros tenemos los ojos bastante grandes. Bueno, en mi caso yo tengo los ojos bien rasgados, por lo cual se ven bien chiquitos. Si no fuera por los lentes, parezco como que si estuviera cerrando los ojos, o así dicen. Depende, sí, porque por ejemplo mi mamá, mi mamá tiene los ojos bastante chinitos, pues sí, rasgaditos, no sé. Son pequeños, pero no son rasgados como los japoneses, no, sino que son como pequeños. Sí, 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 sí. Y en este caso pues mi papá sí como que los tiene más grandes, bastante grandes, sí. Y sí, todos como que variamos, variamos como que el estilo de ojito. Yo sí los tengo, como te digo, así hundiditos. Ok, y lo emocionante, o sea, ya hablamos de lo desafiante que fue el maquillaje. Yo hubiera pensado que era como la localización, pero me acabas de confirmar que no, que es como el maquillaje. ¿Y lo emocionante en este caso? Ay, lo emocionante. Verme con el cosplay, o sea, es algo, o sea, traer a la vida a los personajes que más amo. Ay, no, es que no, hasta me emocioné y atrás seguro que no me lo creo. Sí, 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 hasta no encuentras ni palabras para decirlo. Yo te juro que no me lo creo al verme con los personajes que yo amo, con los personajes que yo me identifico, porque yo hago cosplay de personajes con los cuales me identifico tanto. Es algo maravilloso que uno, o cuando una vez en una expo me pasó de que estaba haciendo cosplay de Sailor Moon. Se me acercó una niña, la niña se emocionó porque decía que yo era Sailor Moon y se tomó una foto conmigo y fue algo tan bonito, o sea, yo me sentí feliz. Es como ese, es el resultado de tu esfuerzo en el cosplay, básicamente. Sí, igual cuando fui al cine de Barbie, estaba comprando las entradas y la gente me miraba raro, pero de repente una niña le dice a su papá, ¡Papito, es Barbie, es Barbie! Y yo, ¡ay, qué bonito! Y de ahí, pues, en lo que estaba la función del cine, voy a ir a comprar Mac, fui a comprar Mac y una niña, no, fue un niño, pero se me quedó viendo y me dijo, ¡Barbie! Y soy Barbie, soy Barbie. No le iba a matar la ilusión, obviamente. Sí, 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 pobre niño. Bueno, tal vez yo sí le hubiera matado la ilusión, pero yo soy. Yo no, yo soy. Y es algo muy, muy bonito, la verdad, yo me emociono. Sí, el que te digan, te pareces bastante ese personaje, yo creo que es lo más emocionante o lo más bonito. Sí, el personaje que yo más me parezco, en mi caso, yo siento esa kiasca de Berserk. Creo que es, estoy por hacerle una sesión, pero es como que un cosplayero. La sesión que le voy a hacer es como que más cero, porque él como, no sé si has visto Berserk. Eh, del égitos no me he tenido la oportunidad de leer. Tu armadura la voy a hacer como que si fuera un brasier, porque quiero que sea más coqueta. Y siento que me parezco mucha kiasca, porque tengo, pues, su cosplay, ya lo hice en una versión. Y me encantó, la verdad, como me miraba, siento que me parezco bastante. No sé si tal vez puedes poner como que la foto en el video del podcast cuando lo edites. Sí, 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 sí. Yo te la voy a mandar. Ajá, si no lo ponemos en los clips, de esta igual forma, este, parte va a ser parte del clip, probablemente. Yo te voy a mandar, porque yo te voy a acabar un screenshot de mi foto, o sea, mi foto y la de kiasca. Es como un edito. Sí, 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 la voy a poner aquí ya después cuando edite el podcast. Y igual, para la gente de que lo esté escuchando el podcast en Spotify, de igual forma, vamos a dejar el link en la descripción de esto. Igual, pueden pasarse a YouTube, se cae jk, a también ver ya en video. Porque de igual forma, o sea, generalmente cuando se graba ahorita no se pone como, o no ponemos webcam. Bueno, pues, ¿por qué no nos da como mucho la gana? Básicamente es por eso. Yo ahorita ando con ropa de dormir, disculpen, pero a mi ropa de dormir porque ando ocupada haciendo unas cosas. Sí, cosas ahí. Del 15 de septiembre. Sí, sí, del Día de la Independencia porque estamos grabando esto más o menos. Tengo la semana reocupada, o sea, porque imagínate, el 12 de mañana salen eso que trabajan. No, perdón, es el 11, mañana 11. El 12, pues, no sé ni a qué voy a ir, pero mi mamá dijo que íbamos a ir a la noción. Ah, no, el 12 me hago la sesión, creo, de casa. Sí, el 12 me hago la sesión de kiasca. El 13, pues, tengo la antorcha y me voy a, yo solo voy a ir por el viaje, porque el viaje se ve bueno, entonces me voy a colar. Y yo no voy a correr, yo me voy a meter en el carro y me voy a ir a ir a la casa, probablemente. Sí, a mí jamás me gustó esa actividad de ir por la antorcha, no sé. Y el 14 es la... Voy a ir también. Sango, sí, está reocupado tu día. Sí, está reocupado tu día. Ah, sí, y créeme lo que fue como que bien raro para hacer tiempo hoy, o sea, es hoy o nunca. Te juro que he tenido mucha pena, porque yo dije, él va a decir que yo no quiero estar ahí, cuando en realidad sí, porque créeme lo que estoy bien contenta. Me siento bien, la verdad, platicando, me alegra bastante estar acá. Sí, 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 de igual, o sea, el canal todavía es un canal chiquito. Pero ya te dije, cuando tengan un lugar, me tienen que invitar. Sí, sí, obviamente, o sea, esa es la meta de este podcast, es llegar a tener un lugar, o sea, decir, vamos a sentarnos, hoy vamos a ir a la oficina a grabar el podcast. Ese es culo, la meta. Yo inicié haciendo cosplay sin peluca, solo con ropa, o sea, que tenía en mi casa, y a veces me cortaba el pelo como los personajes de los cosplay, ya los quité, por cierto, porque no los quiero tener ahí, pero me cortaba algunos como los personajes. Yo inicié desde cero, y llevo tres años haciendo cosplay, y he logrado mucho, la verdad. O sea, agradezco a la gente que me ha apoyado, porque muchas personas me han apoyado, mi mamá, mi abuela, me han apoyado con los trajes, haciéndome los trajes, mi papá me ha apoyado también. De hecho, vi que también te habían mencionado en una expo que iba a haber aquí en Guatemala. Ajá. Sí, entonces eso ya es como para decir, ah, entonces sí estás, está generando, pues. Mi papá también hace cosplay, porque lo hace más que todo por complacerme de mí, pero se volvió cosplayer, solo que no tiene guitarra, porque mi papá se miró extraño y no le gustan las redes, ajá. Sí, sí, sí. Yo subo cuando ando en expos, con él subo las cosas. Sí, creo que había subido una de esta expo GT, si no se llama. GT, sí, 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 había visto esa. La expo GT del 5 de noviembre, vamos a ir de el abuelo de Luffy, que se me olvida el nombre, ay, como se llamaba este señor, Gar, Gar, y vamos, y yo voy a ir de Nami, porque pues voy a conocer a la voz de Nami, que está ahí en, va a estar en la expo, entonces voy a conocerla, antes pues aquí voy a ir de Nami, y pues nos vamos a ir de One Piece, porque nos encanta One Piece, amamos One Piece con mi papá. ¿Ya viste el live action? El live action, me encantó, lo vi el día que salió, mi papá lo vio a los tres días, yo ese día teníamos que viajar y ni durmió por estar viéndolo. Mi papá iba, o sea, y parábamos en algún lugar un par de minutos para comprar algo y mi papá se ponía a ver el live action y se obsesionó realmente, le encantó. Sí, porque de hecho el live action está, es interesante porque yo tengo familia que no ve anime y dicen que eso no les gusta, y ahorita había uno que es como, como es de mis familiares, como es el esposo de mi hermana, que es como bastante decir, me gustan las películas de acción, tipo rápido y furioso y todo ese tipo de temas, y yo sé que él no vería un anime así como decir, te voy a, mírate One Piece o mírate Dragon Ball, o sea, tal vez, sí, a lo mucho se vio Dragon Ball, pero se vio así a lo, a lo reloj. O Naruto, porque Naruto todos nos lo hemos visto, sí. Sí, Naruto o Dragon Ball, pero así animes como One Piece, como Death Note, otros animes, él no, él como que es. Aunque Death Note, fíjate que todos nos la hemos visto también, porque conozco a muchos que no son otakos y les encantó la Death Note, es que la Death Note es muy buena. Sí, sí, ese es un anime muy bueno, que de hecho hablamos de ese anime también en el capítulo anterior, por si quieren ir a chequearlo, se llama Inicio de Anime, Experiencias y Más, no me recuerdo, ya ni recuerdo cuáles son los capítulos que llevamos. Pero en fin, en ese también hablamos de eso y hablamos de por qué es un anime que podrían empezar, que se podría recomendar al momento de iniciar a ver anime, pues. Sí, fue de los primeros que vi también, o sea, sabiendo que ya eran anime, anime fue de los primeros que vi, porque me encanta. Sí, la estética de Death Note es bastante, es bien, bien psicológica siento yo, pero nos estamos desviando del tema. La cosa era con One Piece, entonces el live action estuvo tan bueno que gente que no ve anime se puso a verlo, como le digo, el esposo de mi hermana yo siento que es una persona que no se miraría anime o no se sentaría a ver un anime como tal. Y me dicen, es que estamos viendo, estaba viendo una serie que se llama, ni siquiera sabía el nombre, pero es de algunos piratas y que no sé qué. Yo así, en click, dije, ah, es One Piece. Me dice, One Piece, sí, ah, sí, me dijo mi hermana, que era como, ah, es algo que vos mirarías. Como que, sí, no lo miro porque me da algo de pereza verme como mil capítulos, pero es otra cosa, o sea, es más como de tiempo que de otra cosa. Pero fíjate que deberías de verte One Piece, aunque tenga muchos capítulos, porque la verdad es que la motivación que te da Luffy y la motivación que te da cada personaje es majestuosa. Yo no necesité terapia, yo necesité One Piece. Le juro que yo era una, bueno, una jovencita muy melindrosa porque yo no comía cualquier cosa, que resulta que acá, pues, consiguen como que es muy fácil comer pescado y cosas así, yo no consumía pescado ni nada de eso. Y desde que empecé a ver One Piece fue como de, Luffy no desperdiciaría comida y a comérsela. ¿Qué es lo que haría Luffy? Sí. Básicamente a One Piece. Sanji soportó, alerta spoiler, Sanji soportó hambre cuando Seth lo salvó y Seth perdió su pierna por la falta de hambre y pues no, no, no. Yo la verdad no desperdiciaría comida. One Piece me enseñó esto, entonces le voy a hacer caso. Lo voy a aplicar, sí. Ok, volviendo con la entrevista y con las preguntas, ya vimos de que como las partes desafiantes y emocionantes eran esas y me contaste un poquito del proceso, pero ¿cómo es que eliges el material? ¿Y cómo entras con ese desafío? Por ejemplo, tenés un cosplay ahorita, ¿cómo es que le compras el material? Me habías dicho también de que muchas veces tú hacías o te ayudaban a hacer los trajes, ¿verdad? Me ayudan, porque yo soy muy, muy mala en cierto punto en hacerla, pero sí, sí, a veces hago varias cosas, pero hay cosas que no puedo hacer, como coser desde cero, o sea, entonces lo que hago es de que compro ropa similar al del cosplay. Ya, y ahí, tijerazos. Y la compro el cosplay. Ajá. Sí, 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 sí. Porque a veces me pasa que los cosplays están como que muy caros, ¿verdad? Entonces yo digo, no, está bien caro y la verdad está bien fácil de hacer. Compro, por ejemplo, un vestido similar y lo vuelvo el cosplay, o sea, y me queda igualito, nos queda igualito porque mi abuela es la que... Sí, sí, ya como me queda. Yo más que todo, nos queda, nos queda. Les queda a ellas más que todo porque ellas son las que más hacen el trabajo y eso porque pues, sí. Pero en lo que es pelucas yo compro, en Juro No Sekai, en como una cosa que se llama Boomerang Cherry, algo así, no recuerdo, algo así. Y algo de otras pelucas me las han regalado. He tenido dos patrocinadores que muchísimas gracias, la verdad, porque me han apoyado. Que, no sé si te diste cuenta que estoy vendiendo también set de fotos y por si alguien quiere comprarme, tengo el de 2B Bunny y tengo el de Nami en traje de baño, así que compren, compren, compren. De igual forma, esa información la podrán escuchar o ver en la descripción de este video o en la descripción del capítulo de Spotify. Sí, ya no me olvido tanto del tema y me voy a lo otro, pues sí. Como te digo, cuesta la verdad hacer cosplay, pero poco a poco los accesorios los armo. Sí, yo los armo y los convierto en el cosplay. Y hay cosplays que sí los compro, porque para qué te voy a mentir, yo compro algunos cosplays. Sí, porque eso fue lo que vi, que era en algunas ocasiones. Hay algunos que compro. Ajá, era como el de Sakura Carcaptor, no sé si viste las fotos. Sí, sí, creo que las vi a lo lejos. Ese lo compré, pero me quedó pequeño. Igual el de Lord Moon lo mandé a comprar y me quedó algo pequeño. Pero es mejor que nada, pues. No, hombre, el de Marin, el de Marin no me cerraba la camisa de botón. Cuando compré el de Marin no me cerraba y tuve que ponerlo con un gancho. Ah, la va. Hace las tallas. Son detalles inéditos en este podcast. Las tallas japonesas son... Son bien engañosas. No, no son bien engañosas, están hechas como para japoneses. Entonces, lo que dicen de comprar cosas chinas es mejor comprar una o dos tallas más grandes. Pues fíjate que compré una talla más grande, pero igual no me quedó. Ah, entonces ahora son dos tallas más grandes. De Marin, o sea, el de Marin sí se compró. Ok. Bien, si quieres seguimos con la siguiente pregunta. En este caso, como si ya me habías dicho de que fuiste a eventos, ¿verdad? Entonces, ¿te han ocurrido alguna cosa graciosa o inesperada durante algún evento? O sea, algo que dices. Igual, mientras estabas haciendo cosplay. Decir, ah, esto me pasó y fue muy gracioso. Mmm, gracioso, bueno, en evento no me ha pasado algo gracioso en sí. Me he divertido mucho, pero sí no me ha pasado como que algo gracioso como tal. Pero en día de sesión de fotos, con cosplay, me ha pasado, me pasó que yo necesitaba hacerme una sesión de Sailor Moon. Ajá. Y yo le dije a mi mamá que si me podía llevar, porque mi mamá me llevaba todas las sesiones, pero ese día no tenía el carro disponible. Entonces, mi mamá me dijo, vámonos en la moto. Ajá. Y, digamos, espérame, está la mamá, él sabe. Entonces ella me dijo, vámonos en la moto. Y yo le dije que estaba bien. La cosa es de que acá pasa un carrito que vende pan. Y yo cargaba como que la muña de Sailor Moon, la que va atrás, y se me cayó. Y yo no la encontraba. Yo estaba desesperada porque una, o sea, es parte de mi traje y no puedo perder una parte de mi traje. Sí, sí, sí. Necesitaba la muña para la sesión. Las dos. Yo estaba muy desesperada. Cuando de repente, en el lugar de la sesión, como que me siguió el carrito del pan, me paró y me dijo, ¿ese es suyo? Y yo, sí. ¡Ah! ¡Qué buena gente! El carrito del pan me conocía porque, pues, yo les compro pan, solo que como andaba con cosplay y me miraba bien diferente. Y entonces, o sea, me quedaron viendo raro, pero, o sea, excelentes personas. Sí. ¡Hala, qué buena onda! O sea, otro fuera, pues, hubiera dejado esa parte ahí, pues. No, y otra cosa que fue bien rando en cosplay fue de que como yo, pues, con los que me tomo fotos, o sea, son mis amigos. Entonces, ellos me hacen fotos del cosplay y todo, y luego los invito a comer o ellos me invitan a comer, una de dos. Y justo fuimos a comer a ese restaurante que te comenté. Y yo me estaba como que, yo me quité la peluca porque yo te juro que no se soporta ya la peluca, ¿va? Y estaba pegando el primer bocado a la comida cuando mi amigo me sacó una foto tan icónica, pelona, que ¡ah! Pero me la sacó así comiendo, dándole el bocado. Dándole, echándole al diente a la comida. Sí. Oh, my God, qué bueno que... Qué malo que, mejor dicho, qué malo que no tenemos esa foto para mostrarla en los clips. Ay, no, esa la elimino, creo. De cosas random, eso creo que es lo más tan... Bueno, pero en mi caso no es tanto como con un cosplay. Chale, ya se puso bien oscuro acá. En fin, volviendo al tema. No es tanto como con cosplay, sino que para esta Akikon, la cual vamos a ir, que hubo el año pasado, trajeron a César Franco, el que interpretó las canciones de Digimon, de Dragon Ball GT. Ajá. Para su Instagram, ¿no? Sí, sí, exacto, ese mismo. Y eso lo podrán ver, creo que Karen ya había dejado su Instagram. Bueno, pero fui con mi compañera Karen. Que también está, es la que pertenece también al canal. Fuimos los dos y ella sí es muy fanática de él. O sea, ella lo sigue en Instagram, lo sigue en YouTube, o sea, le gustan sus canciones. Es un fan. Sí, es fan, es fan. Mi inspiración, así como yo con Novita. Sí, directamente, es fan. La cosa es de que estaba viendo, después de que terminó su concierto, dijo que iba a hacer... No, perdón. Pero antes de empezar su concierto, dijo que, y dijeron que iban a hacer firmas. Y de que me mandó a mí, porque estamos como en dos lados distintos, o sea, estamos juntos. Pero luego me dijo, mira, yo voy a ver aquí si aquí es donde va a firmar algunas cosas o si es del otro lado. Entonces me dijo, andá, ve del otro lado. Yo dije, ah, va, está bueno. O sea, me fui del otro lado. Que también esto es como un punto parte, antes de volver otra vez con esta anécdota, que cuando llegué estaba una cosplayer y me dio como un poquito de tristeza porque todos estaban del otro lado del salón esperando a que entrara César Franco. Y ella estaba ahí sentada, ahí con su cosplay, esperando a ver si llegaba a firmarle o todo. ¿Era cosplayer invitada? Sí, era cosplayer invitada. Y yo me quedé como que, ay, qué lo siento, pero todos están ahí atrás. Sí, fue como, para mí fue como, ay, me dio como que tristeza en cierto punto. Sí, yo como pobrecita, ella estaba ahí sentada esperando a ver que tomara una foto o que le pidieran algún autógrafo o demás. Y yo como que todos están ahí atrás. Pero en fin, va, la cosa es de, volviendo con la anécdota principal que es con la que se inició. Ajá. Yo estaba, ah, sí, estaba levantando el cuello para ver dónde es que sí iba a estar. Y de eso, como que de la nada, yo vi que alguien iba pasando y como que se quedó detenido en la par mía. Yo dije, bueno, tal vez estaba también viendo quién era el cosplayer. Como no vi su cara en sí, nada más vi que traía como el traje de Goku. Yo dije, tal vez es un outfit, así como tú dices, un outfit inspirado en Dragon Ball Z. Ajá. No le presté atención. Entonces me quedé viendo a la cosplayer en lo que pensaba eso. Y después, no sé cómo, volteé a ver y había uno del staff caminando. Y ya después vuelvo otra vez, sigo volteando y me encuentro con César Franco que ya iba saliendo. O sea, iba caminando y se estuvo, creo que estuvo a la par mía por un buen rato. Y ni en cuenta. Y yo ni en cuenta. O sea, yo estaba viendo para otro lado. Y ya era de ahí después, porque dije, ah, qué interesante que venga uno del staff. Ya después me fui otra vez a reunir con Karen y ahí fue donde yo le, yo me quedé viendo y dije, ay, a él yo lo vi, estaba la par mía. Y Karen se me quedó, se me voltea. Ay, ¿cómo es que no le pediste un autógrafo y demás? Y así se lo conté. Y hasta el día de hoy me sigue rayando con eso. O sea, cada vez que tiene la oportunidad me lo dice. Mala suerte. No te diste cuenta. No, no me di cuenta. O sea, está bastante distraído. Buscando dónde iba a firmar. Uy, no, no, mala suerte. Qué mala suerte, la verdad. Sí, qué mala suerte. Sí, yo pues, como te digo, en las expos, sí, tuve una muy mala experiencia. Te la voy a contar. Ok, cuéntale. Eso fue cuando fui de Nico Robin. Yo, hay una cosplayer que incluso, no, ya no la sigo. Porque es una grosera. Así lo puedo decir, o sea, es una grosera. No voy a decir nombres, obviamente. Para no quemar. Para no quemar. Pero esta chica, esa chica iba con un chico de un Usbando que yo amo. Y no era ni su novio ni nada, era su amigo. Porque yo sé que es su amigo. Y yo le dije el nombre al Usbando. Y cuando yo le dije el nombre al Usbando, ella lo quitó. Y, o sea, yo quería una foto. Y ella lo quitó y se lo llevó. Y ya no me dejó tomar una foto con él. Y me vio despectivamente horrible. O sea, horrible. Sí, que eso sí es ser mala persona. Mi mamá le dijo, porque a mi mamá le gustó su personaje. Le dijo, mira, me puedo tomar una foto contigo. Y ella ni siquiera sola la vio despectivamente. Y no se tomó foto con mi mamá. Ah, no, sí, eso sí es. Dato curioso, yo no andaba con mi mamá. Porque yo andaba con mi grupal de One Piece. Entonces, cuando mi mamá me dijo. Mi mamá me expresó así. Mira esta cerota. Me dijo mi mamá porque mi mamá se hizo eso. Mira esta cerota. Y yo le dije, ay, esta me hizo esto y esto. Entonces, fue como de. Nos hizo casi lo mismo. Entonces, ella. Oiga, qué odio. La siguen invitando a eventos y es una gran grosera. Y nos hace eso porque en mi primera expo, en mi primera expo, me hizo un desplante también. Me vio despectivamente. Qué mala persona, la verdad. Y la siguen invitando a eventos. Muy mal, muy mal. Sí, muy mal. Pero no vamos a decir para no quemarla, así que. Obviamente no vamos a decir nombres. O sea, si yo fuera, yo la quemaría ahorita. Y compartiría el clip con los encargados de las expo para que digan, miren, esa fue. Pero tú no sos yo. Así que vamos a respetar la confidencialidad. Que no sea así. O sea, que cambie. Sí, sí. La gente puede cambiar. Y, de hecho, con lo que habías dicho de la participación de tu cosplay de One Piece, también venía la siguiente pregunta. ¿Cómo fue esa experiencia de tener un cosplay, bueno, hacer cosplay grupal con tus amigos? Algo maravilloso. La verdad, yo ya había hecho como tal un cosplay grupal, pero no en expo, fue en pandemia. Mira, te voy a contar esto. Yo tenía un team que era de México. Todos eran de México, solo yo era de Guatemala. Ah, chale. Team de cosplay de Shingeki no Kami. Porque todos mis primeros amigos de cosplay son mexicanos. Que los quiero demasiado. Aunque ya se separó el team. Ellos se separaron, se alejaron. Y ellos iban a combes, se hacían convivios. Entonces yo siempre andaba como que en videollamada. Sí, sí. Eso nos pasa, pero como uno de los miembros de aquí, de SKJK. Raízos, raízos, si estás viendo esto. Un besazo, pero el pobre es, nos pasa, pero es al revés. Porque todos los miembros de SKJK somos de Guatemala, pero él es el único de México. El único de México, ajá. Y es un gran compañero mío. Entonces, lo siento, Raízos. Sí, también habíamos hablado de eso, de que Alison había dicho en el podcast anterior, de que si íbamos a ir a alguna conve o íbamos a ir a ver alguna peli. Así, en grupo y de chill. Entonces, yo dije, ah, sí, sí, jalo. Pero Raízos fue como que, ah, yo soy de México. Fue bastante, oh, chale. Pero, en fin. Perdón, continúa. ¿Cómo? No, que continúa con lo que estás diciendo. Y ha sido como que una experiencia muy bonita porque hemos hecho collabs. Hacíamos videollamadas y hacíamos, este, con cosplay. Hacíamos como tipo podcast en cosplay, pero eran lives. Y fue en pandemia, pero fueron personas que, te juro que me salvaron la vida y fueron mis primeros amigos. Y, hasta, me da nostalgia recordarlos porque ellos me apoyaron mucho en lo que era el bullying y cosas así. Y los quiero con todo el corazón. Tengo videos de ellos. Seguro que mi sueño no era ir a las expos de aquí, de Guate. Mi sueño era ir de una vez a las expos de Monterrey. En la que está, ay, ¿cómo se llama esto? Combe, Combe 59 es la que va. Y yo, yo hubiera querido ir. Yo te juro que yo los amo. Sí, dicen de que, bueno, por lo menos he visto de que en México sí las convenciones son un poquito más elaboradas y más grandes que lo que serían aquí en Guatemala. También nosotros no tenemos como un gran lugar como para hacer alguna convención. Está el parque de la industria, pues, pero ahorita se está usando para algunas otras cosas. Entonces, eso sí vi que las convenciones ahorita se reducieron de tamaño. Antes eran mucho más grandes. Antes, sí. No, y fíjate que mi experiencia ya, hablando de mi experiencia de grupal, ya en Monterrey, o sea, fue algo magnífico, maravilloso. No sé cómo explicártelo porque hasta mi papá estaba en esa grupal. Mi papá estaba muy emocionado. Y claro, yo anduve con Cole y con, ¿cómo se llama? Espera, aquí se me olvidó el nombre. Se va a estar amiga, pero se me olvidó su nombre. Pero la cosa es que nada, con Cole y no me recuerdo el nombre. Ah, y Yuri. Y Yuri, anduve también con Yuri un rato, que andaba de Nico Robin, Cole andaba de Luffy. Y andaba con otra chica que se llama Rube, que ella andaba de Shark, de One Piece. Y andaba, anduve toda feliz. Sí, eso vi, porque de esa cumbre también subiste videos, si no estoy mal. Bueno, fotos también, porque esa sí la vi. A la chica de One Piece hicimos un video de fila. Sí, 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 ese sí lo vi. Creo que lo acabas de compartir, no lo hace mucho. Lo guardé para el estreno. Sí, eso supuse, dije, porque esa es una convención que ya me ha pasado. Pero entonces, en síntesis, el hacer cosplay grupal es bastante hermoso y bonito. Hermoso y bonito. Así como ahorita que voy a ir a la del 5 de noviembre, me voy a ir de Nami, de Wano. Y mi papá, como te digo, vamos a ir en dúo. Y allá me voy a juntar con una amiga que va a ir de Robin. Entonces vamos a ir como si un dúo. Un dúo. Y yo dúo cosplay ya he hecho, como te digo, porque tengo una amiga que es de acá cerca, con la que ella es mi dúo cosplay, y tengo otra amiga que es de allá de una aldea cercana, que también pues hacemos cosplay juntas y así. Entonces ya he hecho como que cosplay con amigos, eso ya es algo que no soy solitaria. Sí, ya no es un cosplay de solo. ¿Cómo? Ya no es un cosplay solo, o sea, tú solita, sino que haz un cosplay grupal. Grupal. Ahorita voy a hacer una colaboración con una amiga mexicana que vamos a hacer videos para TikTok y cosas así. También, sí. Sí, creo que en la presentación se me olvidó decir que también tienes TikTok. Oh, sí, 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 tengo TikTok. Y luego pues va a ir ahí en la descripción, ¿verdad? Sí, en la descripción tanto del video como de Spotify van a ir ambas. Vayan a seguirme por ti. Sí, ya saben. Igual sigan a páginas CK y JK, si están viéndolo desde algún clip de Puffy, o si están viéndolo desde el enlace que haya compartido Puffy en sus historias, o en donde sea, pues también sigan CK y JK. Ok, ya después de haber hecho ese autopatrocinio. No es patrocinio. No, no es. Espera, vamos. Es autopromoción. Autopromoción. Bueno, después de que ya haya recomendado, les sigo CK y JK para no estar intentando buscar esa palabra exacta, que a mí me pasa mucho. A veces tengo las palabras justo en la punta de la lengua, pero no sé qué. Sí, se me van, se me van. Entonces ya no sé ni qué decir. Cambiando tema, hay que seguir con las preguntas. Si no, no nos va a alcanzar. Sí, 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 no nos va a alcanzar el tiempo. Que de hecho esto fue como bastante salido, muy espontáneo, y por eso les dije al principio, que incluso Allison, que es que, o Raizus, que es el que más tiempo tiene, mejor dicho, no pudo estar. Fue como así de, boom, hagámoslo ahorita. Siguiendo con las preguntas, porque ya nos quedan muy poquitas preguntas. ¿Cuál ha sido el cosplay más desafiante que has hecho hasta ahora? O sea, ¿cuál es ese cosplay que digas, me dolió hacer este, pero me encantó? Ay, espérate, voy a pensarlo, porque es que no sé, no me han dolido hacerlos, seguro que. No tanto dolido hacerlos en el sentido de que fue mucho esfuerzo además, sino que fue, bueno, no, sí, de hecho sí, en ese aspecto, mejor dicho, de que fue complejo, complicado, pero valió la pena. Es que no sé, porque yo te juro que el cosplay, mi mamá lo empieza a hacer, mi mamá y mi mamá empiezan a hacer las cosas hoy, y ya mañana me lo estoy midiendo, ya lo tengo listo. Uy, ok, entonces saltemos de esa pregunta. A ti de que cosplays así elaborados no he hecho, pero fabricar, como te digo, la armadura de Kiaska, y yo sé que eso va a ser un reto gigante, porque tengo una grupal de Berserk, tengo una grupal de Berserk en enero. Entonces eso... Ajá, o sea que tenés tu tiempo para hacerlo todavía, bueno, pero ya no mucho tiempo, ya en tres meses, cuatro meses se acaba el año. Sí. Qué rápido se fue. ¿Cómo? No, que qué rápido se fue el tiempo, ya en cuatro meses se acaba el año. Y en cuatro meses se acaba el año, o sea, eso está. Pero así, de por sí, como te digo, yo no tengo como que un cosplay difícil, o sea, difícil así, como te digo, yo digo, quiero hacer este cosplay, busco ropa similar, si no tengo ropa similar o algo así, ah, no, pues vengo y... Abuela, mami, ¿qué quiero hacer este cosplay? Le digo, papi, quiero hacer este cosplay, cómplerme la tela. Mi abuela ya empieza como que a hacerlo y listo. Es fácil. Ok, 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 ok. Sí, sí, ahorita el que va a ser es el que me había dicho de Berserk. Va a ser como el rato más difícil. Él va a ser el más... Sí, porque, por ejemplo, pero ya de los niños, creo que... en lo más difícil... Uy, tal vez el de Elizabeth, de los Siete Picados Capitales, que no le he hecho sesión, pero creo que sí fue el más difícil porque fue un cosplay que estuve deseando mucho y me costó tenerlo. Ay, el de Sailor Moon, el de Sailor Moon desde que empecé a hacer cosplay y lo desee, me costó tenerlo, y cuando lo hice, ah, la peluca fue un dolor de cabeza, que, pues, cambié peluca incluso porque la peluca de Sailor Moon se enreda demasiado, muy larga. Y más que yo tenía que grabar con un gato, con un gato, con uno de mis gatos que, pues, ya descansa en paz, mi bebé, que era color negro y mi gato peleaba con la peluca. No, fue un dolor de cabeza. Ok, creo que categorizamos ese como uno de los más desafiantes. Sí, fue lo más difícil, pero de ahí no. Ok. Ya, con la siguiente pregunta era, bueno, era respecto a lo que eran los cosplayers, conocer a otro cosplayer y ya me has relatado cómo es, cómo es eso. Hay algunos cosplayers que son muy buena onda y que son geniales y hay otros cosplayers que realmente no sé ni para qué los invitan a los eventos. Entonces, siguiendo. Igual, de los fans de las personas, porque yo sí recuerdo haber visto algunos comentarios en TikTok, o, bueno, había como una persona que era como tu hater. Ah, sí, mi hater. Sí, que era como el feedback, que en ese caso es como decirte, ah, qué es lo que podrías mejorar o, bueno, más que todo, viniendo de los cosplayers, de otro cosplayer que te diga, ah, ese está chido, pero podrías mejorarlo si haces eso. ¿Te han dado como algún tip o algo así, algún otro cosplay? Claro, por ejemplo, me han dado tip de las pelucas porque antes yo pues solo sacaba las pelucas y no las estilizaba, solo las sacaba. En cambio, ahora ya es diferente. Me compré una peluca, la corto, la arreglo, la plancho, la meto en talco para que se quite el brillo y ese tip me lo dio una amiga. Y muchas cosas. Tengo una amiga que se llama Vane, que es mexicana y te amo mucho Vane porque me enseñaste a ponerme pupilantes desde lejos. Estábamos demostrado. Ella me dijo, póntelo así o haz esto. Y un día me ardía el ojo porque no lo aguantaba y yo digo, Vane, no sé qué hacer, me darte el ojo. Revisé el pupilante, está al revés y justo estaba al revés. Por eso mi suena hablaba. Sí, yo sé que, bueno, por lo menos creo que Karen ahí me había comentado algo sobre qué quería ponerse de esos. para ir a alguna convención para que se viera mucho mejor, pero yo sé que esas cosas sí cuesta, cuesta, o sea, es trabajo ponerse. No tanto, pero sí un poquito. Pero igual, le tomas práctica, pero yo fue la primera vez y yo así como de, no sé qué hacer, amiga, y ella me dijo, no, haz esto y ya. Y me salvó la vida. Vane me salvó la vida. Tengo también otra amiga que se, bueno, otro amigo que se llama Jue, también me ha ayudado como que con eso. Él también es mexicano. Él es mexicano. Y me ha dicho, haz esto, haz lo otro, y así. La verdad que me ha ayudado en maquillaje, en lo que es maquillaje y cómo, cómo sentirme más cómodo como el cosplay me ha explicado. Te ha dado algunos alineamientos, supondría yo, pues, de cómo usar el cosplay o qué es lo que hay que hacer. Ahora vendría una de las preguntas, diría yo algo polémicas, porque yo he visto un montón de cosplayers que hay veces toman o tienen como ese pretexto de hacer cualquier disfraz y decir que es el personaje. Y eso va con esta pregunta. ¿Hasta qué punto crees que el cosplay se sale del personaje? Porque yo he visto varios personajes que solo se ponen la, por ejemplo, se ponen la peluca y se disfrazan de mayordomos. Y dicen, estoy haciendo un cosplayer de mayordomo de X personaje. Entonces, ¿hasta qué punto decís se sale de ese alineamiento? Ya no es como, ya no es, o sea, si es cosplay, porque al fin y al cabo sí estás disfrazándote. Pero por la tos, pero ya no la busqué. no hay problema. Pero sí, es como ese punto, decís, aquí es, desde este lado es un cosplay como digamos oficial o te estás inspirando en eso. Ya del otro lado ya no lo considerarías como cosplay. No hay límites para el cosplay. Yo soy de la idea de que hay muchos, muchos estilos de cosplay porque, por ejemplo, yo me puedo poner la peluca de Nami y me puedo poner como que la camisa de la selección de Japón y eso fue hacer un cosplay. El cosplay es tu imaginación, por eso se llama cosplay. Jugar con la ropa, jugar, o sea, jugar con tu armario. Ese punto de vista no lo había pensado yo porque yo soy, bueno, para mí es como decir, sí, todavía lo considero como cosplay, pero ya es como que ponerte la peluca y decir que sos cierto personaje. Tiene otro nombre, por ejemplo, yo hice A2B en Conejita y no es como que algo 100% oficial. Ajá. Pues, es cosplay, o sea, es cosplay, pero es diferente tipo de cosplay. Por ejemplo, mi cosplay de Nezuko no fue muy canon, mi cosplay de Nezuko es un body de lencería de Nezuko, no sé si lo viste, como de lencería o traje de baño. Ajá. Sí, sí, creo que yo que lo vi. Entonces, no es algo tan canon, pero igual es un cosplay porque el cosplay es tu imaginación, tú puedes hacer el cosplay como a ti más te guste, lo importante es divertirte y ser feliz, eso es lo más importante. Ok, desde esa perspectiva yo no la voy a pensar. hay un punto donde ya no es cosplay porque sí es cuando pues ya no incluyes ni peluca ni pupilentes, pero si cargas el traje o... Peluca. Si cargas el traje y no cargas peluca, está bien, pero si solo cargas una ropa normal y dices o sea que es el cosplay pero no cargas peluca y pues yo pienso que ya no caracteriza tanto al personaje, pero igual si quieren decir que es cosplay que sea cosplay. Sí, sí, ok, esa perspectiva me gusta, no la había puesto en principio porque como yo te digo, o sea yo hasta cierto punto decía, no, eso ya no es como un cosplay. Es que no me gusta ser como que tóxica y en ese sentido sería algo tóxico. Sí, en ese caso sí, sí, creo yo que sí me pasa de tóxico. Cada quien hace cosplay a sus posibilidades, siento yo. Ajá, yo digo igual, de igual forma, yo digo que no está mal, solo que desde mi perspectiva o sea es como más opinión personal. las cosas personales. Sí, pero siento que sí, sí es cosplay, o sea es cosplay en realidad. Ok, parece genial. Ahora vamos con la siguiente y es conforme a la evolución del cosplay. ¿Cómo piensas que va a ser el cosplay de aquí a un par de años? ¿va a haber algún cambio en cuanto al cosplay o desde tu perspectiva? Pues mira, yo pienso que sí, porque por ejemplo cuando yo inicié el cosplay, o sea, aquí donde yo vivo las personas no sabían ni qué era eso, o sea, me miraban extraña, era un disfraz para ellos, pero al paso de que yo iba haciendo cosplay ya las personas saben que es el cosplayer, a lo que me dedico, ya lo conocen. Entonces va pasando igual en la ciudad capital porque ya muchas personas conocen. Por ejemplo, mira, en México es re normal ver a una cosplayer. Ahora están los doxos, andan con el cosplay y así va, porque andan trabajando ahí en el oxo y así. Entonces yo pienso que el cosplay en unos tres años el cosplay va a ser algo mucho más normal de lo que ya está haciendo ahora. Sí, y de igual forma pasa algo similar con el anime. El anime antes era como que un sector al cual nos hacían bullying. era el diablo. Era el diablo. O era el diablo. El anime es muy normal, sí. Ajá, y ahorita lo ven de caricatura. O sea, antes también se miraba de caricatura, pero no era tan explícito y ahora los niños cualquier anime explícito lo ven de caricatura. De los cuales nosotros ya miramos cuando estábamos jóvenes. Bueno, ya estábamos jóvenes. Ajá, y es como, es eso, antes era el anime. Yo, yo de igual forma, o sea, siempre con el respeto. Yo bromeo mucho con eso de que otaku que veo, otaku que pateo, como me dijo Alison la vez pasada. Entonces también me gusta hacer como ese tipo de bromas. Entonces, para la gente que no se sienta tan ofendida por ese tipo de bromas, estamos haciendo así de chica. Yo como tal no me considero otaku. Yo no soy otaku porque, te soy sincera, yo hago cosplay, me encanta el cosplay, me encanta personalizar personajes, amo el anime, pero no soy otaku, definitivamente. No lo soy. Sí, porque hacer otaku es decir, no me baño, pues. No, no, no es eso. O sea, yo, yo, por ejemplo, colecciono figuras, tengo waifus, tengo bandos, pero no, no soy otaku en realidad. O sea, me encanta, amo el anime, todo, algo, más de todo, más de todo lo que tengo, algo tiene que tener anime, y, o sea, pero no, no sé. No soy otaku. No, no soy otaku. No, no me considero otaku, porque hay muchas cuestiones, los que se han considerado otakus, a veces son como que muy tóxicos, y no quiero caer. Sí, y igual como cualquier otra comunidad, es bastante tóxica. La comunidad es muy tóxica, para ser sincero. Sí, sí, hay veces donde los otakus se pasan de lanza, pese a que son como los, como lo, antes eran como los más buleados, entre comillas, luego ellos pasan los buleadores, ajá. Entonces, es como decir, miras a este tipo de animes, y decís, no, no, eso es otaku. O sea, ¿cuáles son esos tus gustos todos feos? Y esa es de la perspectiva de siendo un otaku, que no, tampoco es como que me gusta. y hay muchos otakus que vienen y, no, es que el cosplay no es así, porque tú eres negra, o porque tú eres más pequeña, o porque eres gorda, no, es cosplay, no importa tu talla, tu color, no importa nada, o sea. El cosplay no discrimina. El cosplay no discrimina, o sea, todos podemos hacer cosplay, no importa cómo seas, y yo soy de la idea de que las personas no son feas, las personas, las personas son hermosas, y todos merecemos mucho respeto, no importa nuestra orientación sexual, no importa nuestra talla, nuestro peso, nuestro color, no importa, definitivamente. Exacto, eso es algo que la gente tiene que tener cualquier respeto. Igual, si no te gusta ese cosplay, pues simplemente voltea, o sea, estás viendo cosplay, no te gusta ese cosplay, ajá, siguiente, y ya está, y te vas a los que te gustan, si te gustan cosplay más, más apegados, más realistas, más conservativos, te podría decir, pues mira, solo ese, haz que tu algoritmo, educa tu algoritmo, para que solo te muestren cosplay de ellos, si estás llegando el cosplay de alguien que no, que es diferente al material original, tú lo estás buscando, no es que te haya parecido así, oh, no, estás buscando ese cosplay, entonces no te muerdas la lengua, amigo mío. Sí, porque no, y a veces son personas que están bajo una pantalla, que no tienen vida social, su familia tal vez, ni los quiere, creo yo. Sí, buscan la atención, es como en el League of Legends, Ya, ya, ya denle atención al pobrecito, yo sí les digo sus cosas, pero no, a mí, te juro que a mí no me exalta, a mí me da risa los comentarios negativos, de mis haters, o sea, me dan mucha risa, yo los hago como cómicos, ¿sabes? Sí, porque es que a veces dicen alguna cosa, o sea, puede que tu cosplay esté como que bien, pero hay algún detalle, o sea, algún minúsculo detalle que ellos van a encontrar mal, o sí. No, ellos lo ven mal, por ejemplo, mi color de piel, ellos lo ven re malo, pero yo lo miro bonito, yo amo ser color canela, o sea, es un color negro, sí, es color canela, es moreno, bueno, ahora estoy quemada por, tienen que entender también que estoy quemada por, de vivo, porque vivo a la playa, sí, sí, me habías mencionado, y yo, porque yo soy morena clara, o sea, no soy morena, morena, soy morena clara, ajá, y, y, anteriormente, sí he sido morena, pero, era como que un tono más claro todavía de lo que era, pero, pues, me he quemado, porque, o sea, no me voy a mantener por, o sea, escondida, sí, sí, no, 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 igual, como mencionándolo, o sea, ahí la gente se pone así bien fea, así como el miércoles me voy a un turicentro, me voy a requemar, soy segura, pero, pues, toca, sí, son los gajes del oficio, se puede decir, de igual forma con los comentarios groseros y demás, yo los he visto y casi que los he vivido en League of Legends, pues, a mí me gusta mucho jugar ese juego, y yo lo tomo más que todo como pasatiempo, porque no voy a estar, o a mí me gustaría dedicarme a un videojuego, pero tal vez no League of Legends, sino que otro videojuego, como Warzone o demás, de ser profesional en ese juego, porque son juegos que a mí me gustan, que yo los vería más como para competitivos, y LOL también lo veo como algo competitivo, pero es más como para echar risas con amigos y demás, y lo juego en solitario, y hoy pasó una anécdota curiosa con eso, porque estaba jugando así como cualquier persona, cualquier humano, tú que sos un ser divino, no te va a pasar, pero pues nosotros somos seres humanos normales, comunes y corrientes, nos puede dar una mala partida, incluso puede que a veces alguna mala sesión de fotos, o el cosplay no termino siendo como es originalmente, pero también está bonito, e igual a mí me pasó una mala partida, y vi que me agregaron las amistades, y yo dije con una solicitud, dije vamos a aceptarle, y de la nada me empieza a llegar como tres mensajes de corrido, diciéndote sos manco, sos malísimo, para qué instalas este juego, tu familia no te quiero, no sé qué, te falta materialismo, yo como que es un juego, yo entiendo que seas un niño desesperado por atención, pero cálmate también, igual lo mismo para las personas, que son como muy, decir, conservadoras, puede ser, de lo que es el cosplay, o sea, relajate, o sea, aquí estás para venir a chill, si entraste a ver esa imagen, a ver ese tiktok del cosplay, entraste a ver tu voluntad, ajá, es para que te diviertas, no para que, no para estar criticando, no, yo también, yo a veces he borrado comentarios negativos, porque sí, pero hay veces que sí los he contestado, porque obviamente me molesta, pero pues, y no, no la gente, o sea, pero a veces lo que hago es que en vez de que me moleste, lo tomo como una forma muy cómica, y hago que se burlen de la persona que me hizo burla, o sea, volteo la ficha, pues. Sí, 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 es que es como lo mejor, porque ahí le estás dando la pobre atención que tal vez ni en su casa tiene, pues. Sí, yo le volteo la ficha, pero luego ignoro ir así. Igual, la gente también se va a enojar porque los bloqueaste, o porque eliminaste su comentario, pero o sea, al final y al cabo, como dijo el chumbo, es tu red social, o sea, o sea, si yo quiero eliminar un comentario porque no me gustó, es porque a mí no me gustó, y no quiero que se refleje en mi red social, en mi video, en mi publicación, es mía, no es tuya, entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi publicación. Yo puedo hacer lo que quiera, exacto. y me pasó hace mucho con alguien que me estaba acosando demasiado, ya no lo soportaba, llegó al punto de decirme que quería hijos conmigo y yo lo bloqueé, no lo soporté. Sí, hay gente que sí se pasa así, y de hecho es como bastante feo, bueno, por lo menos aquí no se ve tanto, sino que en otras partes como Japón y las idols, los japoneses con las idols, las tienen en un pedestal, y llegan a saber que tienen hijos, y el anime de Oshinoko mostró todo. Exacto, sí, eso fue combinándolo con lo que se dijo en el podcast anterior, hablamos en una sección, no recuerdo cuál sección era, pero creo que la voy a buscar y la voy a dejar aquí en los comentarios de YouTube, en donde hablamos de eso mismo, precisamente de ese tema, de cómo Oshinoko muestra la realidad que se vive una idol, japonesa, una idol japonesa en el Japón, que las tienen como en un pedestal, o sea, no pueden ni tener una relación, porque ya se les va encima, cartas de odio, es un des... Es un desastre, tienen prohibido tener relación, o sea, no pueden tener pareja, no pueden tener pareja, porque ya se les ve, y se les critica peor si tienen algún hijo, o sea, es como que... Al menos eso no pasa tanto en Corea, porque pues al menos no hay tantos problemas, o sea, sí tienen problemas en los coreanos, pero no como la toxicidad de las idols japonesas, Ajá, si las idols japonesas sí tienen una toxicidad un poco mayor, a los 9000. No sé si viste Perfect Blue, que creo que también es como terror psicológico, y habla también de las idols japonesas, no sé si nunca lo viste. Ah, creo que me suena, fíjate. Y el acosador, eso también es la realidad de todas las idols japonesas, o sea... Los acosadores tienen que liar con todos esos pobrecidas. Y el acosador, como ella dejó de ser algo, le mandaba cartas, y... Ay, no. Es un desmadre que hay aquí en Japón, así que, por favor, no acosen a su cosplayer favorita, o sea, también es un ser humano. Si no te presta bola, pues lo siento, bro, o sea, tal vez. No, sí. Este güey me llegó, ajá, me llegó a acosar, o sea, horrible, 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 y ajá, me tenía harta, y el güey ni era de aquí del país, pero yo dije, no, qué miedo, lo bloqueé, y de ahí, cuando lo bloqueé, me encontró en TikTok, yo me moría. Ay, no, no hay a ver cómo. No, bro, así, quiérete tantito, mi rey. Y yo vine y lo bloqueé en TikTok, y de ahí me encontró en mi Instagram personal. Ah, y yo vine y lo bloqueé, y mira, por eso yo separé la realidad de mi cosa, las dos cosas, porque yo puse mi Instagram de cosplay, y mi Instagram personal, porque antes, no sé si me seguías desde antes, pero yo antes no tenía un Instagram personal. Yo, por ejemplo, ando por tal lado, y lo compartía en mi Instagram de cosplay, pero desde que conocí a ese güey, me quedó un miedo que yo tengo mis Instagram personal. creo que te conocí después, porque recuerdo que te agregué primero, no, sí, creo que después, porque había en tu descripción algo de cosplay personal, o algo así, no recuerdo. De cuenta personal, no, y, no, mi cuenta personal no la tengo en mi, en mi cuenta de cosplay, solo a mi cuenta, a mi cuenta, en mi cuenta personal sí tengo que soy cosplayer, más en mi cuenta privada, no doy indicaciones en mi cuenta personal por el mismo miedo, porque es que ese güey sí se pelaba. Entonces creo que sí te seguí en tu cuenta personal primero, porque ahí fue cuando me di cuenta de que eras cosplay. Ajá, así, porque, como te digo, yo no, no sé de dónde, de qué charco salió ese hombre. Pero en fin, cosas, cosas que pasan a un cosplay. Random de la vida, sí. Cajes del oficio. Hay unos que me han escrito, me escriben, hola, baby, ¿de dónde eres, corazón? Se pelan, o sea, eso me suena a una conversación que un hombre mayor de los 30, que está desesperado por afecto femenino, te escribiría. Escriben hola con o, o sea, no con h. No con h, todo pateado, hola, baby. ponen baby, baby, no escriben babis. Ajá, escriben babies. Gente, la gente se hace paso. Ok, como ya vamos a llegar a la una, a una hora con, con 30 minutos, que ha sido así. Ay, me muté un momento. Ya fue bastante tiempo y, y la conversación salió pues así fluida. Entonces, cuéntame ya para finalizar, ¿tienes algún, planes, proyectos a futuro relacionados también con el cosplay? Aparte del, del cosplay que me habías dicho de Berserk. Bueno, sí. Ahorita tengo, el cosplay de Nami, de Wano, o sea, de ese arco, y, tengo, pues, ay, el de, Boogie de One Piece, porque ahorita estoy haciendo muchos cosplays de One Piece. También voy a hacer, el de Shark en versión femenina. Tengo también planeado el cosplay de, no sé si has visto un anime que se llama, Au, How, Ride, algo así. Au, How, Ride, sí, no lo he visto, pero lo he escuchado. Voy a hacer a la chica. Ajá. Que, por si tengo uno de tus videos, alguien tenía la portada de ese anime. Sí, de hecho, si no estoy mal, fue un anime que, creo que Allison fue la que lo recomendó, porque era el de los top de 10 endings. ahí lo vi, ahí lo, pero, ese anime es muy bueno, y no lo han terminado, pero me encanta. Voy a hacer también ese cosplay. A futuro, también me gustaría hacer a Oshinoko, me gustaría hacer a Oshinoko. Y ahorita también estoy por hacer a Yor, Forger, y a Ania la voy a hacer con mi hermanita. O sea, Ania va a ser mi hermanita, y yo voy a hacer Yor. Pero, mi hermana no vive cerca, entonces no he podido hacer eso, porque mi hermana vive en la capital, y o sea, yo viajo mucho a la capital, pero no voy a la zona de ella. No, y no voy a la zona de ella, entonces tengo un año de no verla, o algo así. Y si es mucho. Sí. Entonces voy a, voy a tratar de la manera, y voy a, voy a tratar de llevar a una, hacer su cosplay. La he querido llevar a una expo, pero mi madrastra está aterrorizada por eso, y el anime es del demonio, y no sé qué. Sí. La mamá de ella es rara, entonces no. Sí, esas cosas que pasan, pasas que gozan. Y pues, voy a ver, pues no tengo como que, tantos planes en el cosplay, eso estaba pensando, porque justo, me van a regalar una peluca, y estoy pensando, qué hacer. Ah, voy a hacer a Bulma Conejita, voy a hacer a Bulma Conejita también. Ya me está. Ok, sí son, bueno, o sea, no son tantos como proyectos grandes, que digas, que algún otro cosplay haya dicho, pero de igual forma, o sea, son bastantes cosplay. Es que ahorita me quiero, me quiero basar en, 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 en Kiaska, porque la armadura sí está, sí, sí, épica, y más, sí. Sí, te llegas a, como tu victoria, sería tu, tu one piece, básicamente. Básicamente. Ok, entonces, aquí, vamos a dejar, se me lengua el atrás, aquí vamos a dejar el video, o el podcast del día de hoy. Adiós, gracias a, gracias Pofi por acompañarnos, y por responder a todas nuestras preguntas, de igual forma, si tienen alguna pregunta, con, relacionada con el cosplay, o como, o alguna otra pregunta, pues, la pueden dejar aquí en los comentarios, o irse a preguntar directamente a ella, en su cuenta de Instagram, eh, Pofi Cosplay, ¿verdad? Sí, Pofi Cosplay. ¿Tanto en Instagram, como en TikTok? En TikTok, estoy como, Usagi Sukino 58, Pofi Cosplay. Ok, de igual forma, los enlaces van a estar aquí abajo, en la descripción, eh, algo más que quieras decir? Um, creo que, no, solo muchas gracias, y no sé si quieres hacer un live, tal vez, en la otra semana, tal vez, y, me parece, me parece un buen idea. Si nos hayan visto el video, pues los invito al live. Nos invitamos al live, que se va a estar haciendo, eh, bueno, como saben, el canal no tiene Instagram como tal, entonces va a estar aquí en mi canal, aquí en mi Instagram personal, en mis redes sociales, pueden seguirme como David Agamex, y en Twitch como David Agamex también, en Facebook también estoy como David AG01, si no estoy mal, pero Facebook ya no lo he tocado hace mucho tiempo, y, y antes lo usaba más que todo para hacer, eh, streams, ajá, pero, en fin, por donde estoy más activo es en Instagram, sí o sí estoy más activo en Instagram, ahí estoy publicando algunas noticias relacionadas sobre el anime, y los videojuegos también, así que sin nada más que decirnos, ah, también síganos en TikTok, SKJK tiene TikTok, es donde subo los clips que hayan salido de este podcast, al igual que síganos en Spotify, al podcast como Hablando de Anime, tiene el mismo logo que tiene el canal, así que los invito a que se pasen ahí, de igual forma va a ser en la descripción, en la lista completa del podcast, tanto en YouTube como en Spotify, por si no quieren verlo en YouTube, porque general como no usamos cámaras, porque no tenemos como cámaras dedicadas para eso, entonces no subimos nuestros hermosos rostros, y es solo básicamente, así que nada, gracias por estarme, otra vez gracias Pofi por acompañarme el día de hoy, y qué triste que, y perdón que no me mostré, pero como te digo, no, sí, sí, no hay problema, no hay, no hay mucho, no hay problema con eso, porque como les digo, al principio, el podcast, básicamente salió de la nada, fue un tiempo que encontramos, y que dijimos, es grabar ahorita, o jamás vamos a grabar, o nunca, sí, ajá, entonces sí, gracias por pasarte igualmente, y fue una lástima, igual que tanto Alison, son como Raizus, no estuvieran acá, o Karen no estuviera acá, tal vez en otra oportunidad, ajá, tal vez en la segunda parte de este, de este podcast, o de este capítulo, se va a poder estar ya todos los miembros de CKJK, o la gran mayoría, haciéndote entrevistas, o preguntas, entonces, nos vemos en la próxima, en el siguiente capítulo, que no tengo ni idea de cuál va a ser el siguiente capítulo, adiós, adiós, y 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 ¡Suscríbete!